¿Qué pasa gente? Yo soy MrDakke, ya sabéis, hoy tengo un poquito más de luz porque esto con el chileo se me está yendo un poco de las manos. Hoy os traigo un macito que la verdad no os tengo que decir nada, solo dejadle un like y suscribíos, que es la Abzanjung. Aquí la tenéis, aunque de fondo tengo otra cosa para que se me viene el careto, ya no se verá de esta manera. Y nada, básicamente un mazo que abusa de parte Leon y Grace Fang, que ya sabéis la interacción, y además lleva ese cat chariot, que dice, ya está, es lo único que lleva, hombre, ni tan mal. Lleva algunos zoutsides para así fastidiar los inicios, el bicho este que me lea, el mejor que hay, además lo puedes utilizar con los village rides. El dig up, que fuera bromas, a veces te busca esa carta que no, y si no te da una tierra. Los informan, que parecen risa, pero son muy buenos. Estos, los macabres vals, bueno, este bicho que tampoco está nada mal, un par de estos, a veces se echa de menos llevar tres, quizás. Y los Glowsport, Grizzly Savage, bastante está que en humas de estas, yo os recomiendo que llevéis más. Son muy buenas con la baraja, pero bueno. Y nada, vamos a darle, vamos a darle. Y ya está, gente. ¿Veis este mazo? Espero que lo disfrutéis, que lo paséis de tinga. Y ese rollo. Espero que lo goce. Espero que lo gocen. Ah, mira, ya tengo una idea. A ver, a ver. Vamos. Ya volvió el RGB. Bueno, pues parece que una mano bastante decente, bastante interesante. Y que acaba de mejorar bastante más. Así que, bien. Siento ese movimiento rápido que tenía que hacer, ese movimiento bien sexy. Pero bueno, ha sido un momento, ¿verdad? Nos ha importado nada de nada. Nosotros vamos a hacer rollo así. Mileo y pierde vidas. El player soy yo y el oponente es él. Claramente. Explotó. Ya sabe qué mazo jugamos, así que... Pone un 64% en el título del mazo, porque básicamente es una junk. Pero a su vez es un mazo buenísimo. Es un 64% de win rate. Mucho más del 50% de las partidas. Mira, más. Va a ser de... ¡Uh! Un agabruk. ¡Qué bien! La buena carta mítica. Mira. No es una carta que te quieres desbloquear, pero si te aparece, pues un día la juegas ahí en unos lobos troll. Ni tan mal, la verdad. Ni tan, ni tan mal. ¡Oh! Tremenda mano. Vale, lo suyo sería robarme una fuente blanca. ¡Uf! Va a ser difícil eso, ¿eh? Es que claro, también tenéis que ver cómo funciona el combo. No solo imaginaroslo, aunque os lo hayáis encontrado 20 veces en arena. No sé ni para qué ataco, porque lo quiero este bicho para bloquear. Pero bueno. Vamos a darle una oportunidad. ¡Oh! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Ey! Me gusta tu IQ, amigo. ¿Ahora mismo? Files. ¡Lol! Files. ¡Clessing Wi-Fi! Me rampeo, Files, turno 2, ¿no? Esa es la técnica. Lleva las cataracts y esto. Y se tira Clessing Wi-Fi. Es súper fuerte eso que hace, ¿eh? Me acaba de blow up the mind, ¿sabéis? Lo que quiero decir o no. Estoy alucinando, tío. Y si nosotros no nos robamos una fuente verde, puede que... Mal. Golos y pone una cataracts, ¿no? ¡Guau! ¡Nice! ¡Qué bien! Cosas de la vida, tú. Vale. Ahí le drenamos vida, en realidad. Ni tan mal. Bueno, otro blanco, pues sí, un caso, pero... Luego solo tendrá mierdas con el golos, ¿no? Miren, ni siquiera lo bloquea. Y este, ¿para qué lo quiere matar? Tampoco le interesa matarlo siquiera. Es que ni le interesa ganar, ¿sabes? Ni lo usa siquiera. ¡Guau! Tengo el partelio. Tengo el Greyfang. Le voy a bloquear igual. Es que realmente no me preocupa mucho lo que pueda llegar a ver. Y es una Firegolos. Monorred. Estrambolirguis. Sí, 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 sí. Así que... ¡Oh, Ernocleus! ¡Qué bueno veros por aquí! Por los amigos. Ya sabéis que podéis seguir a los dos. Eeeeh... Vale. ¿Vosotros creéis que va a sacrificar el bicho? Para pegarme ahí cuatro palos. O sea, va a sacrificar un golos. No, estaría duro, ¿eh? Si hiciera eso. Sacrifica la cita de... 2000 de IQ, ¿eh? Ok. Tremenda paliza. Me va a pegar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Que a lo mejor te gano yo, amigo. Que yo pego de 13. Uf, cual es macabro, ¿eh? El player soy yo. El oponente es él. Podría ser un caza, güey. El problema es que me da letal, igual. ¡Uf! Te peto la tierra indestructible. ¡Ja, ja! GG, amigo. Juegado con verde. ¡Ja, ja! ¡Guau! Tremendo, ¿eh, mazo? Increíble. Se me acaba de ir la cabeza viendo esto, ¿eh, gente? ¡Ah, ha sido brutal! Así que lo voy a dejar. Porque es que... Aparece increíble con mi ratón nuevo. Como brilla aquí, ¿no veas? Hasta... Yo estoy ahora aún en shock. Así que nada, disfrutadlo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!